...que representante de los gremios que agrupan a los empresarios de salones de fiestas y eventos se reunieron este martes con Isaac Alfie, el director de la Oficina de Pineamiento y Presupuesto, también con Alejandro Lirastorza, el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas. El objetivo fue analizar el protocolo elaborado por el gobierno para permitir la reapertura de los locales que agrupa este sector. Y vamos a ver, estamos hablando en estos meses, es uno de los sectores más golpeados. ¿Y qué es lo que piden para flexibilizar este protocolo? Estamos con el integrante de la Asociación de Salones de Fiestas del Uruguay, Daniel Zarrato. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada quiero hacer una aclaración que en este momento no estoy perteneciendo a la Asociación de Salones de Fiestas del Uruguay. Bien. He presentado renuncia ya hace unos cuantos días. ¿Y eso por qué? Con desavenencias con el presidente, hemos dado el paso al costado, no solamente quien está en este momento acá, sino también el resto de la comisión directiva. ¿Con el presidente de la asociación? De la asociación. Vean, no puedo decir presidente, podía decir... ¿Diferencias de qué tipo? Porque es raro que en un contexto tan crítico pase una situación como esta. Diferencias complicadas, no me gustaría hablar de la interna, pero hubieron muchas cosas que se fueron... ¿Es el protocolo de lo que viene sucediendo? No, no, no. Diferencias desde el punto de vista de que había dos directivas, una directiva paralela en la cual él estaba también y también una directiva por la cual él había sido apoyado y, digamos, consensuado él como presidente por todo el grupo. Entonces, luego de la reunión con el presidente de la República, en lo personal presenté la renuncia e hicieron lo mismo el resto de los compañeros de directiva. Hoy por hoy no hay directiva en ASFU. Pienso que en cualquier momento van a estar llamando elecciones y se va a estar conformando una nueva directiva. Bien. Obviamente tiene que ver con los pasos que se han venido dando en este contexto de la pandemia, ¿no? Tiene que ver con problemas internos muy preocupantes, donde, les vuelvo a decir, existía una directiva paralela en el cual también era, digamos, manejada por el presidente y, bueno, hubo cosas que no van al caso en el momento que fueron minando todo este camino para que presentáramos la renuncia al MASA. Bien. Bueno, pero sí participaste de la reunión con las autoridades. En lo personal, no. En lo personal, no. Pero sí hay compañeros y colegas que estuvieron en la reunión, por ejemplo, con la calle. ¿Qué balance hacen de esa reunión? Bueno, el balance es un poco disímil, digamos. Hay salones de fiestas que siguen siendo perjudicados. ¿Y por qué digo? Porque todos los salones que tienen capacidad, por ejemplo, hasta 120, 130 personas y no tienen espacio al aire libre, hoy a esos salones no les sirve poder trabajar con un tope máximo de 80 personas. Entonces, acá lo que se hizo fue, el Ministerio de Salud Pública tomó tres protocolos o cuatro protocolos. Tomó los protocolos que en ese momento habíamos enviado cuando integrábamos ASFU. Tomó los protocolos de CCEFA. Después también tomó algún otro protocolo, creo que de ASFU también. Y de esos protocolos hizo uno, en el cual hay algunas cosas que son irreales, o sea, que son impracticables. Como por ejemplo, una persona cada siete metros cuadrados en la pista de baile, eso por un lado. ¿Eso sí es al aire libre también? Eso sí es al aire libre. O sea que tenés que tener el antel arena para poder hacer un e-ball, porque es una persona que así estamos hablando que necesitas una pista de mil metros cuadrados aproximadamente. Para esto actual, ¿no? Sí, sí, para salones es mucho más complicado. Para salones es muy complicado. Lo piensan en una chacra abierta, tampoco con los 500 invitados que hay en una fiesta, porque es imposible, eso ya... Eso hoy es inviable. Pero a ver, acá hay algo claro. Bueno, nosotros tenemos colegas que tienen salones de fiesta acá al Montevideo y que hoy no van a poder comenzar a trabajar. No van a poder comenzar a trabajar. Entonces, por eso decimos que no es tan como se ve ni como se habla. Acá lo que se necesita es un ámbito de diálogo entre integrantes del gobierno y las asociaciones. Porque, a ver, hay algunas incoherencias. Te piden el tapabocas para ir al baño, pero no piden el tapabocas para cuando vas a bailar. Entonces, que era una de las cosas que nosotros pedimos en el protocolo, o sea, fue solicitado en el protocolo que se aceptara el tapabocas en los momentos que se fuera a bailar. O sea, achicar la distancia necesaria de metros cuadrados, pero hacerlo con tapabocas. Y hoy, lo del tapabocas, en este nuevo protocolo, no está tenido en cuenta. Entonces, como que hay algunas incoherencias. Bien, ustedes además están pidiendo flexibilizar para que puedan trabajar más fácil, puedan tener más gente, a veces piden más horas, depende de cada pedido, pero en un momento como ahora, donde en Rivera, por ejemplo, se suspenden las clases, también algunos servicios de mutualistas, donde se tiró para atrás en 24 horas los vestuarios de gimnasios y clubes, ¿tienen una expectativa de que esto realmente los escuchen con este protocolo? ¿O tienen miedo que esto, al revés, pueda hacer que en algún momento la perilla vaya para atrás? A ver, hasta el momento, lo que ha habilitado el gobierno, los eventos hasta 60 personas, hasta ahora no ha habido ningún inconveniente. Todos los emprendimientos en los cuales están funcionando con protocolos, no hay inconveniente, no ha habido hasta ahora inconveniente. O sea, los problemas los tenemos cuando no se funciona con protocolo y cuando no se funciona con responsabilidad y cuando es irresponsable. Ese es el problema. A ver, ¿cómo pueden dejar entrar 20, 24 ómnibus que vienen del lado brasileño a comprar a libramento? Hay cosas que no están cerrando. Bueno, y lo que dicen es que el protocolo en los free shops se cumple, digamos. Sí, pero la gente sale del shopping y va a un restaurante con que ahora, por los datos que tenemos, es muy probable que el gobierno vaya a exigir protocolos en los bares, en el cual vaya, es muy probable, seguramente lo anuncien en los próximos días, esté pidiendo la trazabilidad en los bares también. O sea que... Bueno, pero con todo esto, ¿piensan que se puede flexibilizar el protocolo? ¿Tienen alguna reunión próximamente? Hay una reunión pedida con el ministro Salinas. No sabemos para cuándo se va a canalizar. Pero acá hay un tema claro. Aquellas personas que tienen chacras también, tienen sus inconvenientes. ¿Por qué? Porque tienen que salir a alquilar carpas, tienen que salir a alquilar pisos, porque tú no vas a hacer bailar a una persona arriba del pasto. Eso tiene un costo importante. Yo ayer, sabiendo que hoy venía para acá, estuve llamando a colegas, algunos que tienen salones en Montevideo importantes y otros colegas que tienen chacras. Y me dice, esto no me sirve. No me sirve trabajar con este protocolo porque es imposible, porque tengo que aumentar todos los costos. ¿Y la gente va a pagarlo? O sea, esto yo creo que fue hecho para unos pocos, fue hecho para unos pocos, que tienen esa posibilidad, que tienen esa infraestructura y hay gente que está quedando relegada a seguir como está, a no poder comenzar. Daniel Zarrato, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes. A las órdenes.